Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables, transmite desde su base central en la capital del estado de Oaxaca, en el sur sureste de la República Mexicana, y gracias a la tecnología para todo el mundo. Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables, emisora fundada en el 2004 por Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables, te saluda. En este dos mil veinte, Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables. Estás escuchando Radio Superación. Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad Con una ropa fina y con cara de galán Mirando a todas las chicas pasar frente a mí Pero eso es imposible, yo nunca estuve allí Cuando no estás conmigo yo me porto bien Me quedo encerrado viendo la TV No salgo ni a la esquina ni hablo con mi vecina Aunque no te lo niego, sigue estando divina Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida O había un tipo igualito a mí Esas son puras mentiras Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida O había un tipo igualito a mí Me dices que me viste en una página web Cuando llevas al lado Y una birra también Que estaba muy contento y como distraído Te juro yo a esa hora estaba más que dormido No sé de qué me hablas Yo no sé de qué pasa Tú siempre por ahí Yo tranquilo en mi casa Leyéndome unos libros Pa' poder comprender Cómo debo tratarte Y entenderte Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida O había un tipo igualito a mí Mentira 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 Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida O había un tipo igualito a mí Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí La vallada, la vallada, es estar confundida Nadie a un tipo igualito a mí Estás escuchando Radio Superación Buenas tardes a todos, nos encontramos este sábado Rico, un poco caluroso, en un programa más de Volando Hacia Mis Sueños En amor a tu éxito, como siempre, aquí comienza una nueva historia Una nueva historia para ti, una nueva historia para mí Cada vez que a ti te hablo, me estoy hablando a mí también, no lo olvides Bueno, el día de hoy traemos un tema muy interesante Lo escogí porque me puse a pensar Generalmente soy una persona que viene de una familia Donde el enojo, que es el tema de hoy, es algo muy latente Y en muchas familias, hay muchas familias que todo el tiempo están en estado De enojo, de molestia, de grito, de alteración, de ira, etcétera Y entonces de pronto yo empecé a trabajar esa parte de mí De que por cualquier cosita me enojaba Y tomé muchos entrenamientos Uno de los entrenamientos que nos van a ayudar mucho Para controlar, si tú eres de esas personas que les llama uno de mecha corta O sea que rapidísimo se encienden Es la meditación La meditación es algo que te va a ayudar mucho Porque lo que buscamos es disminuir el aceleramiento de tu temperamento Yo no sé si has escuchado a Yokoi Kenji Él trae un video sobre eso Y nos explica claramente cuál es la diferencia Entre el temperamento y el carácter Donde hablamos, donde decimos que si tú te enojas Aquí regularmente la gente dice Ah, es de carácter fuerte Y no, es a la inversa Es una persona de carácter muy, muy débil ¿Por qué? Porque su temperamento es muy fuerte Y lo llega a dominar en muchos momentos de la vida ¿No? Entonces, mientras tu temperamento no lo controles Y no lo domines O sea, que tampoco seas así como que muy enclencle Y tampoco que seas muy explosivo Si no tienes que tener un temperamento medio controlado Para que entonces tengas un carácter muy agradable ¿No? Entonces, el día de hoy Yo me aboqué estas dos semanas Porque a investigar Estuve muy, muy alterada Por alguna razón Que aún no descubro Pero sé que sí lo noté Y sí lo sentí Pues porque gracias a los cursos y entrenamientos Que he llevado Pues he aprendido a identificar eso en mí ¿No? En identificar Y a ponerme a hacer unas reflexiones Sobre qué es lo que me provoca Que yo me altere o que yo me enoje Bueno, entonces Hablando del enojo Por eso fue que escogí el tema Y haciendo toda esta introspección en mi interior Hacia mi ser de luz Me sujeto y encontré toda esta información ¿Qué hace que nos enojemos? ¿Qué hace que nos alteremos? Incluso un enojo puede llegar Desde un mal momento Hasta un pésimo momento Y un terrible momento ¿No? Hemos escuchado tristemente En las noticias Muchos casos de personas Que hasta llegan a asesinar Y cuando las interrogan No es que sea un asesino serial O que lo trajera en su sangre Simplemente que Lo que en el momento pasó Lo hizo enojar tantísimo Que no controló su emoción Y cuando se dio cuenta Ya había cometido un delito A ese nivel Puede ser de grave un enojo Entonces Por eso sí es para mí Un tema bastante importante Para tratar y compartir Con todos nosotros ¿No? Un enojo Ha llegado en los hogares Donde existe el maltrato familiar A que ya sea hombre o mujer Los golpeen Por algo que ellos no hicieron Pero como la persona llegó enojada Y molesta Y tú hiciste algo Que terminó de Como le decimos La gota que derramó el vaso Explota contra ti Y te agrede Y muchas veces No solo a ti Sino también a tus hijos O a tus seres Que están en el mismo hogar Algunos explotan con golpes Y otros Te explotan con insultos Y otros con ambas cosas Entonces El enojo es algo Es algo importante En nuestra vida Que sí debemos de poner atención También vamos a encontrar Muchas personas Que tú mismo me vas a confirmar Que dices Ay, él nunca se enoja ¿Cómo le haces para no enojarte? ¿Cómo le haces para estar siempre? Pues a lo mejor no con una sonrisa De oreja a oreja Tipo más solta Pero sí tranquilo En paz Y no se altera Si me explico No se alteran Entonces Vamos a encontrar Que esas personas No es que no se enojen Simplemente Que saben controlar La emoción Y claro Que tienen cosas En la vida Que los hacen Que se enoje O que se molesten Pero saben Cómo trabajar La emoción Del enojo ¿Qué puede hacernos enojar? Bueno Hay enojos justificados Y hay enojos injustificados Yo quise hacer esa clasificación Importante Porque Pues tenemos una gran variedad De audiencia Y de opiniones Y el 50% va a decir No me vayas a decir Que no puede existir Un solo motivo Por el cual yo no me enoje Pero hay otro 50% De los que nos escuchan Que se enojan Sin tener ningún tipo De motivo para enojarse ¿Sí me explico? Entonces Por eso lo clasifiqué En dos partes La canción Con la que iniciamos Me encanta Porque dice Esa noche Yo no estaba ahí Es una canción Que me gusta mucho Porque Habla como A alguien Lo están cuestionando Porque lo ven En alguna parte Y él dice Pues esa noche Yo no estaba ahí ¿No? Estas situaciones Son muy recurrentes Sobre todo Para los que Salen a bailar A convivir Con los cuates Los fines de semana Al antro Bueno salimos Me incluyo Pero muchas veces Ocultamos Que andamos En esos lugares A veces A veces haciendo Cosas buenas Haciendo cosas sanas Otros si aprovechan Para hacer Ciertas travesuras ¿No? Sobre todo Los que tienen Pareja Y tienen la tendencia Hacia la Pues hacia la infidelidad ¿No? Entonces ¿Qué pasa Cuando Cuando la pareja O tu mamá En el caso De los que No tienen pareja Este Se enteran Que el permiso Que tu pediste O el lugar En donde tu dijiste Que ibas a estar No era Eso que genera Pues un enojo ¿No? Entonces Ahí va a haber Un enojo Para mi Justificado Por la otra parte Porque pues Es parte de la confianza Que se está rompiendo ¿No? De no haberme dicho Realmente a donde ibas A veces Tu dices la mentira Porque Crees Que si les dices La verdad En el caso De los que van A pedir permiso Pues no se los vayan A dar ¿No? Pero yo siempre he dicho Que es mejor la verdad De todos modos Te van a regañar Y al final De todos modos Te vas a ir Con enojo O sin enojo De la persona Te vas a ir Si tu ya decidiste Irse a donde tienes que ir ¿No? Entonces mil veces Es decir la verdad Entonces Una causa Que puede generar Un enojo Justificado Es la mentira La otra es La traición Y de los enojos Son de las dos Más fuertes ¿No? Hay muchas cosas más Que si nos Nos pueden enojar Ahora Dentro de los enojos No justificados Que yo hablo Es Bueno Una persona Te hizo enojar Pero tú eres De los Típicos 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 Que te peleas Por acá Y cuando llegas A tu trabajo O a tu casa Te desquitas Con el primero Que se te para Enfrente Cuando esa persona Ni siquiera Te ha hecho nada Haz de cuenta Que tú ya vienes Bien encabritado De la calle Te sirven un plato Calientísimo Por ejemplo Mami Te sirve tu plato Caliente Y tú ¡Ay! Esto quema! O sea Que no sabes Y explotas Y revientas Contra una persona Que no te hizo nada Que no fue El causante De tu enojo De tu molestia O de tu ira ¿Sí? Esos son los Los enojos injustificados Otros enojos injustificados Que yo he visto mucho En los matrimonios Por ejemplo Me ha tocado ver Que se enojan Porque el marido Sacó la basura A la hora que les dijo Que se enojan Porque no le bajó La palanca Al retrete Que porque no le alzó La tapa Al retrete Que porque no puso La ropa En su lugar Que porque Le manchó de mole La camisa Cuando sabe Que a ella Le cuesta trabajo Y revientas Por cositas Tan insignificantes Que se enojan Porque los mandaron Al mandado Y al pobre hombre Que es la primera vez Que iba al mercado Se le olvidó Lo más importante Para la comida O el ingrediente especial Y bueno Ya lo camotean Al pobrecito ¿No? Entonces son enojos Que dices Y muchas veces Cuando tú tienes Este tipo de enojos Y estabas previo A un momento hermoso En tu vida ¿Qué generas Con ese enojo? Que se arruina En el momento Porque si he escuchado Esa frase muy típica En las mujeres Es porque No te has puesto A pensar Que probablemente Esa otra persona También traía problemas Y luego llegas tú Y le reclamas Porque se le olvidaron Los tomates Pues él también Y luego se revienta O sea Pensando en su cabeza Traigo mis problemas Me hicieron reventar En el trabajo Por lo que no hicieron bien Me regañaron a mí Por la culpa de otro Y todavía llego Y mi mujer se enoja Solo porque se me olvidaron Los tomates De una lista De 20 cosas Entonces Y de ahí Es que a veces Nacen incluso Las discusiones Entre las Entre las parejas Discusiones Que Si tú Te pusieras De prontito Y hay parejas Que si lo hacen Analizar Dices Oye ¿Por qué nos peleamos Por unos tomates? O sea ¿Realmente valía la pena Pelearnos por los tomates? No ¿Verdad? O sea Como que si Exageramos un poquito ¿No? Esos son los tipos De enojos Por los que Yo les llamo Injustificados Que si no Los llegas a controlar O si no Yo no digo Que no te molestes Si a él Se le olvidó algo Pero yo Lo que digo Es que no debemos Exagerar Esa molestia Al grado de que Todo el día Y a veces Hasta por un mes No se quieren Dirigir la palabra ¿No? Lo que genera Un distanciamiento Y luego andamos Preguntándonos Ay ¿Por qué ya no me habla? Ay ¿Por qué ahora no me habla? Ay seguro sigue enojado conmigo Bueno Porque también Nosotras No cooperamos Y ellos también No cooperan Nadie cede Y por unos tomates El enojo Se fue por un mes Entonces Esa es la La parte que a veces No analizamos De cuando Nos estamos Enojando ¿Sí? Bueno Yo encontré por aquí Dice Un meme Que te quiero compartir Dice Razones por las que me enojo Y me encantó Porque queda Entre los Enojos No justificados Me enojo Por todo Por todo Por nada Cuando tengo flojera Cuando tengo sueño Cuando tengo hambre Me enojo Hasta cuando me enojo O sea Me enojo Me enojo Todo el tiempo Me enojo ¿No? Entonces este Pues no debería No debería De ser así ¿No? De enojarnos Por cualquier cosa De verdad Que yo les he dicho Que la vida Es demasiado Bella Y demasiado Hermosa Y créeme Y créeme Que yo Que muchas veces He estado En estado De enojo Me he perdido Momentos Hermosos De la vida Por estar En enojo Por hacer Berrinche A poshora No vamos A la fiesta A poshora No vamos Al cine A poshora No vamos A ver A tus papás Y sopas Todo Queda En catástrofe Mundial ¿No? Las frases Que más usamos Cuando nos enojamos Me enojo Contigo Cuando ya así Como que vamos A pedir el perdón Y la disculpa Y que muchas veces En lugar de arreglarlo Lo terminamos Volteando Más de cabeza Es Este Ustedes me hacen enojar Es que si ustedes No hicieran eso Yo no me enojaría Es que ustedes No me entienden Por eso yo me enojo Es que yo fui muy clara Y ustedes No escucharon Lo que yo Ustedes no me oyen Cuando yo les hablo Usted Me enojo Porque me importas ¿Sí? O sea Como que vas justificando Tu reclamo Vas justificando Tu reclamo Y tu enojo Y culpas A otros De tu De tu enojo De tu ira De tu molestia De tu rabia Y de tu coraje Pero si vamos Haciendo un trasfondo Que es lo que yo hice Este fin de semana Un trasfondo De por qué Realmente Nos enojamos ¿Por qué existe El enojo? ¿Quién lo crea? ¿De dónde nace? ¿De dónde sale? ¿Alguna vez Te has puesto a pensar En eso? ¿De verdad? Bueno Yo sí me he puesto a pensar Porque no es un estado De mi vida En el que me gusta Estar más de un minuto No me gusta Porque arruina El ambiente Lo contamina Lo ensucia Y tu relación Con los demás Es así como que Rosante Ya no estás A gusto En el lugar En el que estás Y muchas veces En ese ambiente De enojos Tú quisieras salirte E irte A un universo Paralelo a este Donde Donde todo esté tranquilo Y todos se hablen bonito No te ha tocado Incluso en la oficina Que compartes Con compañeros Y cuando hay un roce En el equipo Y ese enojo No se logra Manejar de manera Adecuada Lo que generas En ese ambiente O en ese equipo Es que Hasta la forma De hablarse De mirarse De decirse Las cosas Así de que Como que muy a la fuercita Y porque no me he quedado De otra Tengo que sacar mi chamba Y tengo que hablarte Ya no te sientes cómodo A mí me ha tocado Que me llegan Y me dicen Es que yo así No me gusta trabajar Con gente Que todo el tiempo Está enojada Con gente Que todo el tiempo Me trata mal ¿Por qué? Porque hay un antecedente De una discusión De un enojo De una molestia Y la otra persona Piensa que tú Continúas enojado Probablemente tú No estás enojado Y más si eres De esas personas Que de plano La sonrisa Hay que pintárselas Porque ni con otra cosa Se la sacas Pues entonces Tienes que Que aprender A conocer Esta parte del enojo En este trasfondo Del enojo De qué es Lo que realmente Lo genera Yo encontré Acuérdate que nosotras Aquí en nuestra tribu Vamos Hemos manejado El tema De que somos Cien por ciento Responsable De todo lo que nos pasa Y nosotras No culpamos A nadie De absolutamente Nada De lo que Ah, choqué por tu culpa Ah, el agua se me cayó Por tu culpa Ah, choqué porque Me pasa No Todo lo que nos pasa Lo que controlas Y hasta lo que no controlas Es absolutamente Nuestra responsabilidad En este trasfondo Yo te puedo compartir Desde mi perspectiva Desde mi observación Desde mi pluma Como le llamamos nosotros Que el enojo viene Por estas razones Reales Reales Las otras Son medias Alucinógenas Estas son las razones Reales Por las que Tú te enojas Porque me fallé Porque me fallé O sea En realidad A veces Tú tienes un resultado Y no es Lo que tú esperabas Te enojas Porque hiciste Algo Y te lo juro Que te ha pasado Que dijiste Que nunca harías Y lo hiciste Ah, yo jamás Haría eso Que hizo eso Ella o él No, yo nunca Nunca Y cuando lo haces Y llega alguien Y te lo dice En tu carota No que no Ah, revientas Me fallé En el trasfondo En tu interior Es porque te enojas Porque te fallaste No te enojas Por lo que te dijo él Sino porque Él te hace ver Que te fallaste ¿Sí? Porque me mentí Porque me mentí Porque me mentí Porque al tú decir No lo haría Lo hiciste Y entonces Te mentiste A ti mismo ¿Sí? Las personas Cuando vienen A restregarnos En la cara Todos los errores Que tenemos Sirven para Desernos mostrar ¿Dónde estamos ¿Dónde estamos fallando? Entonces me enojo Y reviento Contra esa persona Y le despotrico Hasta de lo que se va A morir Pero en realidad En el trasfondo Es porque Porque yo me mentí Y lo que más Me duele Es mentirme A mí Y más Le pega A las personas Que son de las que dicen Odio las mentiras Entonces A esas personas Que odian las mentiras Les pega mucho más fuerte Porque no me cumplí Esa es otra A veces tú También somos De las personas Algunas Que andamos contando Que voy a hacer esto Que voy a hacer lo otro Y ya proyecté Y en tal fecha Y en tal día Y en tal hora Y con tal persona ¿Y qué pasa? Que no Llega el día Y no lo cumpliste No lo cumpliste Y otra vez no falta El que aparece en tu vida Oye ¿Qué no? Que tú te ibas a ir ¿Qué es lo que el otro? Ya te revientas Y te enojas A ese grado Hay personas que se enojan Entonces Ese es otro trasfondo Del por qué te enojas Porque no me cumplí La otra Me enojo Cuando Porque siento Que me arrebataron Algo Que consideraba Mío ¿Sí me explico? Cuando a nosotros Nos quitan algo Cuando a nosotros Nos roban algo Nos enojamos Porque lo considerábamos Nuestro Si hablamos De las cosas materiales Cuando alguien te roba algo Te vas todo encabritado Echando madres Para todos lados Y yo digo Muchas veces ¿Para qué te enojas? Ya se lo llevo De todos modos Si no Lo iban a arrombar A lo mejor Lo ibas a romper Tú que sabes Igual ya ni servía Igual ya te tocaba Cambiarlo Si tú conviertes Ese momento En algo positivo Puedes ver que Puedes analizar Que por algo Te pasó ese momento ¿Sí? Hablando en el plano emocional Cuando alguien Cuando alguien Te lo roban Te lo quitan Que es uno De los casos Tú sientes Ira Y rabia Contra la persona Que se metió Entre tú Y tu pareja Y entonces Odias a la pareja Odias A la nueva pareja Te odias A ti Porque dices ¿En qué falle? Y odias A todo el universo ¿No? Veía yo un meme De ese tema Que decía Está una pareja De espaldas Y dice Y está atrás de ellos Una señora Con una piedra Y les dice Este ¿A quién le pegarías Primero el dilema De la vida? ¿Al amante O al esposo? Y yo le contesté Al del meme O sea Pero si vas Tan Tan enojado Segurito Te falla la puntería Y la piedra Pasa en medio De los dos ¿No? O sea A ese grado Con el enojo ¿No? Entonces Nos enojamos Cuando nos arrebatan Algo Nos enojamos Por miedo O por desconocimiento A muchas veces Una Nuestros Nuestro cerebro Reptiliano Que es el De nuestro Instinto animal Muchas veces Lo que hace Cuando alguien Llega Y nos pregunta Algo Que no sabemos Hay muchas personas Que reaccionan Con enojo Muchos jefes Azazazazos Les llamo yo De muchas setas Los jefes Azazazos Que no saben Sobre su chamba Y cuando llega Un colaborador Y los empieza A cuestionar Sobre cómo Este Sobre algún proceso Sobre alguna actividad Reaccionan Contra el colaborador Con un enojo Ay pues Que no por ahí Está el manual Que no te Explicaron O sea En realidad Él lo hace Porque no sabe Cómo hacer el trabajo Entonces Es un escudo Que tú generas A través del enojo Para Es como una Máscara Que tú te pones De protección Para que tus colaboradores No sepan Que tú no sabes Y entonces Tú te sigas Sintiendo Poderoso Ante ellos Por una imagen Que ya se ha creado De que tú eres El líder De que tú eres El jefe De que tú eres Hermana más Y sientes Que si ellos Se dan cuenta Que no conoces El tema Pues te puedan perder Un cierto respeto ¿No? Este Porque me equivoqué Que me siento inferior O porque estoy Harto De mi presente A veces Hay personas Que en su vida Se la viven En estado de enojo Y me ha tocado A ver a muchas Que luego me dicen Es que estoy Harto De la vida Que llevo Es que estoy Harto De que mi mujer Es que yo Harto De que mi esposa Harto De que mi esposo Estoy harto De todo esto Y entonces Todo lo que las personas Que están Con ellos Les digan Les hagan Así sea un chiste Los hace enojar Pero la realidad Es que el problema No es la otra persona No es que la otra persona No haya llegado temprano No es que la otra persona No te haya contestado Un mensaje No es que no te haya Tomado la llamada Lo que te hizo enojar En realidad Ya solo estás Buscando un motivo Para salir de ese lugar En el que ya no quieres estar Y lo único Que tú estás haciendo Es culpar a otro Para entonces Generar y decir Por tu culpa Me fui Por tu culpa Se acabó Porque tú No me hacías caso Cuando la única realidad Es que tú ya Desde antes Te habías sido Emocionalmente Y ahora solo estás En estado de fastidio Y de enojo Porque no tienes El valor suficiente De salir de ese lugar O no tienes El valor suficiente De cambiar en ti Para estar En un estado De felicidad Eso es Lo que ahora Sucede Con el enojo Entonces ¿Por qué me equivoqué? En el ¿Por qué me equivoqué? Es cuando nosotros Tomamos decisiones Que no tienen Los resultados Que esperamos Yo siempre lo he dicho No hay decisiones Buenas Ni malas Solo hay Decisiones Y sus consecuencias Nosotros debemos De saber Que cada vez Que estamos Tomando una decisión Siempre hay un riesgo latente Siempre vamos a tener Un riesgo De éxito Y un riesgo De fracaso Entonces Nosotros Cuando nos equivocamos Cuando nos damos cuenta Que el resultado No es lo que habíamos Proyectado Lo que habíamos esperado En cualquiera De nuestras siete áreas De la vida Nos enojamos Y entonces Andamos también En estado de enojo Con todos los que nos rodean Entonces Este No sé si me pude explicar Si me lograste Seguir a ti Mi querido Radio Escucha Son las razones De trasfondo Hoy Yo te invito A que revises Esta situación En tu vida diaria Hoy yo te invito Recuerda que yo siempre Te voy a invitar Y que sigas tratando De hacer ese hábito Del espacio A la meditación ¿No? A que tú reflexiones Estos puntos Que te acabo de comentar Regresando de un corte comercial Que nos vamos a ir ahorita Vamos a platicar Cómo controlar el enojo Y vamos a hablar Acerca de Que no dejes Que el enojo Te controle No olviden escucharnos Por favor A través de todas Nuestras redes sociales Les dejamos Nuestro teléfono En cabina Para sus comentarios Al 951-688-6981 Y en nuestra página Que se está transmitiendo En vivo El programa Es www.radiosuperacioncmc.com.mx Vamos a un corte comercial Disfruten de esta canción Que les vamos a poner Y nos vemos al regreso Estás escuchando Radio Superación Quiero caminar con la luz apagada Sin sentir que debo fingir como estoy Quiero andar descalza por toda la casa Y llorar la pena allí en mi habitación Ignorar llamadas de los que me salvan No es que no me alivien todo este dolor El silencio es justo lo que a veces falta Quiero estar conmigo hoy Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me hagañicos Todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Elegí la ropa sin pensar en nadie Esa camisa vieja que tanto estiró Y voy del sofá a la cama sin ducharme Hoy puse mis culpas a tomar el sol Dejé un cartelito puesto en la ventana Le puse cerrado por reconstrucción Y aunque sé que todo cambiara mañana Quiero estar conmigo hoy Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Deja que se me hagañicos Todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Hoy quiero tener la lágrima encendida Dejar que la herida pase por mi vida Deja de cuidarme para de limpiarme Déjame caer Que hoy quiero perder Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me hagañicos Todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Déjame llorar la pena Déjame sentir que vivo En la calle En un kiosco En un bar En el living Viajando Charlando Jugando Compartiendo Solo Con amigos Con tu novia Con tu novio En cada esquina A cada momento Siempre lista para vos En cada esquina Tenés una oportunidad Para disfrutar tu Coca-Cola Siempre fría Siempre amada Destapá una Coca-Cola Destapá felicidad ¿Has buscado alguna vez Un hotel en internet? ¿Has visto la cantidad De precios diferentes Que hay para la misma habitación? Tribago te ayuda A comparar los precios De más de 700.000 hoteles En más de 175 páginas web En vez de perder tiempo Y dinero Tribago te lo hace fácil Para que encuentres Tu hotel ideal Al mejor precio Solo entra a tribago.com Y escribe tu destino Selecciona en dos clics La fecha de llegada Y salida Y busca Así de simple Tribago busca el instante Entre cientos de páginas web Y te muestra Los hoteles disponibles Selecciona el precio máximo Que quieres gastar Elige el número de estrellas O filtra por las puntuaciones De los usuarios Tribago te muestra Los diferentes precios disponibles Para una misma habitación Así puedes estar seguro De encontrar tu hotel ideal Al mejor precio En tribago.com Hotel Tribago Como están queridos amigos De Radio Superación Desde la República Argentina Los saluda Juan Pablo Peralta Corresponsal Exclusivo De SMC Noticias México Argentina España Brasil Y Estados Unidos Un orgullo En particular Para mí Y para todos los oyentes Que tiene nuestra señal En este país Por ese espíritu Que es el medio La voz De los grupos vulnerables Y la ciudadanía toda Una emisora Que desde 2004 Fue fundada Por el Editorial Corporativo De Medios de Comunicación De México Y que nunca Perdió Esa idea De mancomunarnos De estar unidos A través de la información De la música Y que en todos nosotros Produce un orgullo Tanto como trabajadores De SMC Noticias México De la propia Radio Superación Y también oyentes El cariño Para todos ustedes Estás escuchando Radio Superación Bueno ya estamos De regreso Chicos Les compartimos Nuevamente Nuestras redes sociales En Facebook En Spotify Pueden entrar A nuestra página web www.smc.tv Y también les comparto El correo electrónico De radiosuperacioncmc Arroba gmail.com A donde nos pueden Ustedes enviar También sus comentarios Y recuerda Que estamos en vivo A través de www.radiosuperacioncmc.com Bueno Pues estábamos Hablando de esto Que es El enojo ¿No? Yo te quiero Comentar una historia Con la que quiero Clarificar Hasta donde puede Llegar el enojo Esta historia Me gusta mucho Dice que Esta vez Era un niño Igual y tú Lo encuentras Por internet Palabras más Palabras menos Un niño Que raya El carro nuevo De su papá Llega y Pum Le raya Todo el carro nuevo A su papá Nuevecito De paquete Entonces el papá Sale muy enojo Cuando sale Y lo ve Sale muy muy enojado Y lo que hace Es que Le pega mucho En sus manitas Al niño Para que entienda Que un carro No se debe De rayar ¿Si? Entonces le pega Las manitas Le pega Y le pega Y le pega Hasta que se cansa El señor ¿Qué pasa? Que el niñito Chiquito Pues le empiezan A doler Sus manitas Y se lo llevan Al doctor Y resulta Que le pegó Tan fuerte Y con tanta fuerza El señor Que al niño Le tienen que Amputar las manos Entonces el niño Pierde las manos Pasa el tiempo Y el señor Manda arreglar El carro Y se le quitan Los rayones Que el niño Había hecho En el carro nuevo En ese momento El niño Se acerca A su papá Y le dice Papá Si el carro Ya se pudo arreglar Y le pudieron Quitar los rayones A mi también Ya me pueden Poner mis manitas La historia cuenta Que en ese momento El papá Se suicida Esta historia Es una de las consecuencias De lo que el enojo Puede generar Si A mi me parte La historia del corazón Porque cuantas veces No hemos lastimado A personas Por situaciones Como esas Sobre todo Materiales Cuantas veces No nos hemos desquitado Con nuestros hijos Que porque rompieron Un jarrón Que porque pintarrajearon La pared Que porque se comieron Una comida Que no era de ellos Los niños Son niños Los niños Son pequeños Y no 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 tienen Maldad en su corazón Hasta que uno No se las instala Nosotros mismos Los adultos Somos los que Le instalamos La maldad Porque cuando ellos Cometen una acción De esas Porque rompieron Un jarrón Tu vas Le pegas Y entonces El niño dice Eso es malo Y si alguien Agarra algo Y lo rompe Es malo Y entonces Yo también Tengo que ser malo Con la otra persona Tú mismo Ya le instalaste La maldad Al niño Y todo por un jarrón Y todo por un rayón Y todo porque Solo se le cayó El café En el asiento De tu coche nuevo El cual Cuya solución Lo único que puedes hacer Es ir a lavarlo Como si fuera La primera vez Que se te ensucia el carro Ah Pero dijera mi madre No Fueran tus cuates De la parranda Los que se huascalieron En el carro Y lo ensuciaron Porque ahí si no dices Nada Pero si son tus hijos Pero si son tus sobrinos Pero si son tus padres Pero si es alguien distinto Ahí si revientas Porque ensuciaron el carro Entonces Yo lo que te quiero decir Es que no dejes Que el enojo Te controle Algo importante es Que no es malo Enojarse Tampoco es malo Enojarse Porque ya hablamos Que tenemos Enojos justificados Lo único que yo te digo Es que No tampoco dejes Que el enojo El enojo Te controle Un enojo justificado Es por ejemplo Me vas a decir Oye pero si encuentro A mi pareja Con alguien más Como quieres que no me enoje Si yo tengo Sangre en las venas Evidentemente Tienes sangre en las venas Y te tienes que enojar En el instante Pero si tú no controlas El enojo Puedes llegar a ser Algo muy catastrófico ¿No? O sea que Ah ok Si está bien Está con otro Reviento Enojo Le recuerdo Porque ahí viene Otra parte importante Cuando el enojo Es justificado Pues si Decimos Muchas palabras Y dientes A la persona Que nos lastimó ¿No? Y esa es otra parte Importante en el enojo ¿Qué decimos Y qué palabras Y qué actos Hacemos Cuando nos enojamos? Pero cuando el enojo No es justificado Yo muchas veces digo Mira ya me hiciste enojar Mejor me voy Antes de que yo diga algo De lo que me pueda arrepentir Después Porque muchas veces El enojo No es justificado Le maldecimos A la otra persona Y después Cuando ya te cae El veinte Y dices Ay creo que exageré Un poquito ¿Verdad? Yo creo que si me pasé De lanza Creo que no debí Haberme enojado Y aparte de eso Bueno sí Igual sí me debí Haber enojado Pero lo que no debí Haber hecho Es haberle decido Perdón Haberle dicho Esto Esto Aquello Cuando tú buscas A la persona Para decir Oye discúlpame Mira es que la neta Si te pasaste de lanza La otra persona A veces ya no está Del otro lado Ya no está Y hoy yo te pregunto ¿Cuántas personas Has perdido A causa de un enojo Injustificado? Ya no está Del otro lado Para que le digas Perdón Ya no está Para que te arrepientas De las palabras Que dijiste Cuando pudiste Haber tenido Otra forma De solucionar El problema Una conducta sana En un enojo Es decir Está bien Ya reventé Ya me lo hiciste Ya me enojé Me molesta Lo que me hiciste Me molesta Lo que me dijiste Este Es hablarlo Calmarse Yo lo que más Recomiendo Es que nos vayamos A Como decía la canción Ahorita El silencio Es tu aliado mayor Yo El silencio Y la ausencia Son Y ese es un tip Que yo te voy a dar Mío Que yo utilizo Cuando me enojo Con alguien Cuando alguien Hace algo Que a mí me enoja Lo que le digo es Retírate Retírate de mi vista O en su efecto Le digo ¿Sabes qué? Mejor me voy Cuando yo me calme Cuando yo tenga La cabeza fría Hablamos sobre esta situación Y me voy Llego a mi casa Y me encierro En mi cuarto Y no quiero que nadie Me moleste Y incluso mis hijos Lo saben Ellos saben muy bien Que llego Me encierro Y me quedo En el silencio Absoluto Pongo mi música Relajante Y en ese momento Me pongo a pensar ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me lo hizo? ¿Por qué a mí? O sea ¿Por qué me molesta? ¿Por qué me enojo? ¿Qué le voy a decir? ¿Lo quiero volver a ver? ¿Quiero volver a ver a esa persona? El destino dice Que tengo que seguir Conviviendo con esa persona Bueno Me pongo a hacer una reflexión Prefiero mil veces Ausentarme del mundo A hacer esta reflexión A irme al silencio Y a la soledad Que es lo que yo más adoro y amo Porque es donde tú Tienes tus encuentros Contigo mismo Es donde tú puedes Encontrarte contigo Es donde tú puedes cuestionarte Es donde tú puedes hablar Con ese ser supremo Al que tú le tienes tanta fe Entonces Yo Eso es lo que hago Con una Eso es a lo que yo le llamo Una conducta sana Cuando tú caigas en un enojo Y en un enojo Que te crispo hasta el hígado Y todo lo demás Yo lo que hago es Silencio Y ausencia Muchas veces Es mejor regalar tu ausencia Que tu presencia Eso hace menos daño En una relación Cuando realmente tú La quieres conservar Bueno Como pudimos ver El enojarse Cuando se convierte En ira Y en rabia Puede ser Muy perjudicial Llegamos a hacer Ahí es donde Ya llegan a hacer Otro concepto Al que le vamos a llamar Venganza Tú me heriste Ahora yo Te voy a herir a ti ¿No? Ese típico Ojo por ojo Diente por diente ¿No? Tú me la Tú me la haces Tú me la pagas Y ojalá Ojalá cuando nos enojaramos La verdad Así fuera De tú me la haces Tú me la pagas Pero yo he observado Que cuando una persona Me dice Tú me la haces Tú me la pagas Se desquita Con lo que más Me duele Dañando A terceros Que no tuvieron Nada que ver Con lo que quizá Yo le hice O no le hice ¿No? Entonces Esa es otra parte Muy delicada En el enojo Cuando tú dices Tú me la haces Tú me la pagas Es tú 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 El que está Enfrente de mí No tú Pero me voy a desquitar Con tu hijo Pero me voy a desquitar Con tu esposa Pero me voy a desquitar Con tu papá Pero me voy a desquitar Con tu mamá Con tu primo Con tu hijado Con tu pariente Con tu compañero De trabajo Tú me enojas Voy y te echo Tierra ahí Ahí con el jefe Para decirle Que tú eres esto Que tú eres el otro Incluso A difamar Y a inventar Cosas Que no nos constan O sea Fíjate Hasta dónde puede llegar Un enojo Por algo que te haya hecho Una persona Sea mínimo O insignificante O muy mortal Lo que ella Esta persona Te haya hecho Llega a unas Personas A hacer Situaciones Muy delicadas En ese sentido Entonces El Ojo por ojo Y diente por diente No lo aplican Como debe de ser Entonces Si tú eres de esas personas Que dicen Yo soy vengativo Yo sí me desquito El que me la hace Me la paga Porque aquí yo soy Juan Camanei Y mis Ya sabes Qué mandan ¿No? Entonces Si tú eres Realmente De esas personas Y dices Así nací Así crecí Así me voy a morir Porque he escuchado Muchos A decirlo Ok No por mí No hay bronca Zero problem Tú y yo Amor y paz Pero si te pido Y si te invito Cuando te vayas A vengar Lo que vayas a hacerle A la persona Sea a la que te lo hizo Sin daños A los demás ¿Sí? Si tú llegas A ese nivel Si tú llegas A ese grado De decir siempre Yo soy una persona Que se quiere vengar Quiero recordarte También Y que no lo olvides Y que no lo olvides Porque luego lo olvidamos Cuando nos pasan Las cosas a nosotros Que todo lo que siembres Lo vas a cosechar Si tú siembras Venganza Vas a cosechar Venganza Así es que tú Hoy Que ya lo sabes Que tú ya hoy Escuchaste Que sembrar Venganza Cosecha Venganza Tengas Esa conciencia De que cuando a ti Te hagan algo Cuya culpa No fue Tuya Recuerdes Que alguna vez Tú también Te vengaste Sobre alguien más De algo Que te hizo otro No lo olvides No lo olvides Y no andes Haciendo dramas Y quejas De lo que te están haciendo Oye Pero si yo nunca le hice nada ¿Por qué viene Y se desquita conmigo? Así ¿Te acuerdas Aquella vez Aquel otro paisano Que también no te había hecho nada Y por darle en la torre a otro Fuiste y le hiciste el daño? ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? ¿Verdad que sí te acuerdas? Claro que te acuerdas De lo que hiciste Pues entonces Acuérdate de eso Cuando a ti te lo hagan Porque venganza Genera venganza Eso sí es de ley Eso no cambia Y si no te lo hacen a ti Se van a desquitar con tus hijos Porque eso es lo que no pensamos Cuando nos enojamos Cuando tomamos acciones Basadas en el enojo Cuando tomamos acciones Basadas en la ira Acciones basadas en el rencor Y en la rabia Que tenemos hijos O que vamos a tener hijos O que tenemos padres O que tenemos hermanos O que tenemos personas cerca de nosotros Que pueden pagar Las consecuencias de nuestros actos Me dicen Ah, sí, venga López ¿Y tú cómo le haces? Mira Todos Como dice mi mamá Todos en la vida Hemos sido Dañados O nos han hecho algo Que nos ha hecho enojar Y que sí Sí, sí, sí Somos humanos En mi humanidad Está enojarme En mi humanidad Hay sangre Y obviamente Que reviento Y claro Que me dan ganas De agarrar un sartén Y romperle el coco Con eso Pero yo digo Creador La acción De justicia Desde mi vista Que yo pueda tomar En contra de esa persona Que me hizo algo Que me hizo enojar La considero Nada Contra la justicia Que tú tienes ¿Sí? Entonces Enojo No produce justicia Yo lo que hago Todo se lo entrego Al creador Y le digo Tú sabrás Si lo que esa persona Hizo Para dañarme Para enojarme Merece O no Un castigo Y quiero que seas Tú Quien se lo devuelva Quiero que seas Tú El que Le demuestre Si es O no es Porque puede ser Que yo pueda Azotarle el sartén En la cabeza Y en realidad Pues Pues no No era nada más Que una simple semilla Que yo quemé De algo Que yo había hecho Anteriormente Y esa persona Solo vino A ayudarme A quemar Una semilla Que yo Mal sembré En 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 temporadas Anteriores En planos Diferentes Entonces Debes de Intentar Y entender Que la ira La rabia Y las acciones Que nacen Cuando estamos Enojados No producen No producen Justicia No la producen En el absoluto Vengarse De alguien Por algo Que te hizo No produce Justicia Lo único Que produce Es generar Más venganza Y Tú Sembrar Malas semillas Que muchas veces Probablemente No vas a cosechar Tú Sino Tus Tres generaciones Que van A Estar Adelante De ti ¿Sí? Entonces Yo te digo Deja de ser Tu títere Títere Deja de ser Tu títere Del enojo O sea Cuando estamos Enojados Somos Títere Del enojo El enojo Nos domina El enojo Dice Ah sí Ahora ve Y Vientale Ráyale El carro Como dice Un señor Un día Este Se bajó Del carro Porque había Un montón De tráfico Y no avanzábamos Ni para atrás Ni para adelante Y el señor Llevaba tanta prisa Para su trabajo Yo no sé Si a lo mejor Ese era el último Retardo Y ya de ahí Lo iban a despedir Yo que sé Lo que la vida Del señor Se baja del carro Y empieza a patear Los carros De todos Y todos así como Que le pasa Al tipo Se ha vuelto Loco Si me explico Entonces El enojo Que él traía Pues era eso Algo con su trabajo Algo con su esposa No sabemos Que problemas traía Pero como yo le he dicho Y no iba a faltar Y le fue bien Al señor Que no se bajó Otro loco Igual con sus problemas Y que en ese momento Se agarraran A camutazos Que es lo mucho Que sucede Bueno al menos Aquí en Oaxaca Que lo hemos visto Son los taxistas ¿No? O sea Yo en lo personal Cuando un taxista Se me cierra O me lamenta O me dice Mi 10 de mayo Mira yo Calladita mi boca No digo nada Como los caballos Nomás miro para el frente Y como que aquí No pasó nada Ni me meto con ellos Porque yo no me voy a poner En estado de riesgo Porque yo no sé Por qué esa persona Está enojada Y puede ser Que conmigo Se esté descargando ¿Sí? Y yo me voy a poner En ese estado de riesgo Si yo llego Y me pongo a reaccionar ¿Cuántos no han terminado Este Acuchillándose O golpeándose Solo por esos Los famosos piques Que les llamamos ¿Realmente vale la pena Ponerse en estado de riesgo Por una recordada De 10 de mayo? A mí en lo personal No vale la pena Poner en estado de riesgo Mi persona Mi integridad Mi físico Y sobre todo Porque yo pues Muchas veces viajo Con mis hijos Que es otra cosa Que a veces No reaccionamos En el tráfico De que vamos Acompañados Hay gente Que viaja armada Hay gente Que viaja Con machete Con pistola Con cuchillo Y no sabes Cómo va a reaccionar Ante un 10 de mayo Que tú le estás acordando ¿No? Entonces El enojo No genera No genera justicia Llega A inventar cosas También Con tal de Con tal de dañar Hay una frase Que encontré también Que Cómo es En la parte De las personas Que no se Que no se enojan En la parte De las personas Que no se enojan Es porque hacen Esta práctica Bueno Una es la meditación Otras de por sí Bueno Ya lo traen De genética Que están En el Traen una espiritualidad Llena de paz Llena de armonía Que ya Que ya Trae innato El poder Controlar Lo que es El tema Del enojo Y escuchalo bien Grábatelo bien Controlar el tema Del enojo No que no se enojen Que nosotros lo veamos Que no se enojen Solo porque no gritan O porque no te alteran O porque no te dicen Una grosería No quiere decir Que no tengan Momentos de enojo Dice Sé pronto Para oír Tardo Para hablar Tardo Para enojarte Y entonces Es cuando ya Eres grande Esto quiere decir Que Estas personas Si son De mecha larga Es decir Son prontos Para oír Tardos Para hablar Y tardos Para enojarse ¿Por qué prontos Para oír? Porque cuando la persona Les está diciendo Las cosas O les están Haciendo las cosas Ellos lo que están Están observando A ver Qué están haciendo A ver Qué es lo que Estás queriendo hacerme Qué es lo que Me estás queriendo Provocar Tardos Para hablar O sea No hablan Hay personas Que te vas a dar cuenta Y esa es otra cosa Que también Luego te hace Reventar el hígado Es que tú Le estás diciendo Y diciendo Y diciendo Y diciendo Y aquel Ni te habla Nomás te está viendo Viendo Y viendo Y qué Me enoja Y típico No me contestas No me dices nada No me Ni siquiera reaccionas Ante lo que te digo Te estoy diciendo Que me enoja Que no es que Pero por qué Esta persona Está haciendo esto Está oyendo Todo lo que tú Le estás diciendo Está viendo Todos los gestos Modos Acciones Y más si eres De esas personas Que agarres Y todo lo que tienes Cerca Lo empiezas a tirar Y a inventar Y a romper Y a azotar Y el otro pobre No es que no te esté pelando Muy por el contrario Te está poniendo Más atención De la que tú No te das cuenta Porque estás en tu estado De enojo Y tardo en enojarse Porque entonces Entra lo que yo te decía Está viéndote Está reflexionando Ya vio que tiraste Ya vio que azotaste Ya vio que viene tu cachetada En Directo a la carota Ya le volteaste Ya le diste Hasta le das la cachetada Y aquel Ni siquiera reacciona Está analizando Y de veras Que como los memes dicen A veces Y más en los hombres ¿Qué habré hecho ahora Para que se enoje? Eso Muchas veces Eso es Te lo juro que yo Que por ejemplo Cuando mi mamá me regañaba Y llegaba yo Y estaba enojadísima Este ¿Y ahora qué hice? ¿Qué habré hecho? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? No, no me acuerdo O sea Nomás no calo A ver Fui acá Fui allá Fui y hice Vine Hablé Mandé No, no entiendo Y tu mamá ahí Sonándote Sorrajándote O la otra Cacheteándote Y tú así como que Pensando ¿Qué es lo que hiciste Para que se pusiera En esa situación Tan alterada Y tan enojada? Esas son las personas Que saben controlar Y tardos en enojarse Porque hay personas Que Al final de todo Tu drama Y de todo Tu escándalo Y de toda nuestra obra De teatro Pues dicen No, pues no hice nada No, pues No, pues ya revisando A ver si al rato Que se le pasa El enojo Viene y me cuenta Bien, bien, bien Qué es lo que pasó Porque Creo que las causas Por las cuales Ahorita me dice Está enojada Ninguna Cae en algo Que yo haya hecho O donde yo haya sido El causante ¿No? Entonces Eso es lo que pasa Con las personas Que no se llegan A alterar Cuando otra persona Les está haciendo cosas O cuando otra persona Está enojada Frente a ellos ¿Sí? Bueno ¿Cómo vamos ahora A combatir este enojo? Ya sabemos Las consecuencias Ya sabemos El trasfondo Del enojo Ya conocemos Los tipos de enojos Bueno Lo que vamos a hacer Es Piensa Lo que vas a hablar Y Date cuenta Perdón que hago una pausa Pero Quiero que el creador Me ponga en este momento Las palabras correctas Un paso es Piensa Lo que vas a hablar Para las personas Que todavía Logramos tener Esa conciencia De 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 poder observar A la persona Que está enojada O O de Controlar El enojo Que traemos De la calle Es Piensa Lo que vas A hablar Piensa Bien Lo que vas a decir Porque Recuerda Que yo siempre Te he dicho Que tu boca Sea para bendecir No para maldecir Que tu ser En este plano Sea para transformar No para dañar Que sea para generar paz No para generar caos Si Ahorita te voy a compartir Unas preguntas Que quiero que Anotes La verdad Este Anotes en tu cuadernito Ahí Que te van a servir Ya te enojaste Sabes que Vega Yo soy De mecha corta Y llevo años Y de verdad Que a veces Si intento No ser tan mecha Corta Pero como ya Lo traigo De por si Y en estado Permanente Pues no logro Este Muchas veces Controlar Mi enojo Un 99.9% De las veces No lo controlo Y despotrico Y digo Y hago Y deshago Corrupo Azoto Y todo lo demás Yo te voy a compartir Para que Cuando eso Y pero eres también De las personas Que después se arrepienten Bueno te voy a compartir Ahorita unas preguntitas Que te puedes hacer Después de que Tuviste un acto De enojo Después de que De que este De que ya Se dio el suceso Y La catástrofe mundial Ya sucedió En la familia La fractura Familiar ya se dio La fractura laboral Ya se dio La fractura De amistad Ya se dio ¿No? Entonces eso Te voy a compartir Ahorita El enojo Le quiero que Tú hoy Le digas Adiós Yo hoy Quiero que tú Le digas Adiós Al enojo Pero Al enojo Que si eres De esas personas Que Duran Permanentemente Enojadas Si tú hoy Llevas 20 años Enojado Con una persona Te invitaría De verdad Te invitaría De verdad A romper Ese enojo A liberarte De ese enojo Porque aunque tú No lo creas Te va a A A contaminar De por vida ¿Sí? Entonces eso es lo que Yo te invitaría Para poder limpiar Lo que es Tu espíritu Te voy a compartir Porque ya El tiempo se nos va Volando Aquí en el programa Te voy a compartir Estas preguntas Para que las anotes ¿Cuántas personas Se han ido De tu vida Por un enojo? ¿Cuántos momentos Bellos de la vida Has perdido Por un enojo O por un berrinche? ¿Por qué me enojo? ¿Qué genera Que me enoje? ¿Qué hago Cuando estoy enojada? ¿Qué hago Cuando estoy enojada Y hay personas? ¿Qué hago Cuando estoy enojada Y estoy sola? Este Que realmente Valió la pena Enojarse Valió la pena Arruinar Lo que pudo haber sido Un bello momento Recuerda que Si la emoción sube La inteligencia Disminuye ¿Sí? Esto no lo olvides ¿Vale la pena Enojarse? ¿Realmente vale La pena enojarse? No lo sé Para mí No vale la pena Enojarse No vale la pena Prolongar un enojo Para mí Cada vez que yo me enojo Por ejemplo si mi hijo No se apura a bañar Porque yo ya tengo prisa Lo regaño en el instante Pero el enojo No dura más Si mi hijo No sacó el 10 Que yo esperaba Le hablo Le explico Pero no me enojo Porque no sacó el 10 Sino es Más bien Hay que enfocarse En la razón De por qué el niño No está haciendo las cosas ¿Sí? Yo que te sugiero Otra técnica Cuando te enojas Respira Inhala Exhala Y cuenta hasta 10 Que es lo que me dice Mi pequeño mamá Cálmate La vida hoy nos dio Otra oportunidad Para ser felices Dice Hoy nos dio Otra oportunidad Para sonreír No vamos a perder La oportunidad Mamá No te enojes Respira Inhala Y exhala Y para cerrar El programa La frase del día de hoy Va a ser Supera el enojo Con tranquilidad La maldad Con bondad La mentira Con verdad El olvido Con silencio El odio Con amor Y la desilusión Con la esperanza Practica Ho'oponopono Siempre después De un enojo Se dice Lo siento Perdóname Te amo Gracias Esas son las frases Que yo te invito Después de un enojo Si ya lo hiciste Y ya regaste Y ya la metiste La pata Es lo siento Perdóname Te amo Gracias Lo siento Perdóname Te amo Gracias Y bueno Pues yo les agradezco Que el día de hoy Nos hayan acompañado En nuestro programa De verdad deseo Haber sembrado Mucha información positiva En tu corazón En tu mente Para que tú Alcances la felicidad Recuerda que Mi propósito de vida Es sembrar en ustedes Mi propósito de vida Es que juntos 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 Caminemos con amor Que juntos Caminemos con felicidad Que juntos Disfrutemos Esto que se llama Vida Y que Dios nos regaló Que nuestros padres Nos permitieron Estar acá Para disfrutarla Para vivirla Para tenerla Inmensamente Maravillosa Al lado de todas Las personas Que en nuestro Tren de vida Nos van a acompañar No olvides Llamarnos A los teléfonos En cabina No olvides Escuchar Todos los padrísimos Programas Que tenemos Aquí en Radio Superación Te dejo el teléfono En cabina Para todos los programas Tú puedes mandar Así como para el mío Dudas Comentarios Sugerencias Es el 951-688-6981 Te dejo el correo Electrónico Nuevamente Radio Superación CMC Arroba Gmail Punto com Nuestra página Web Informativa Triple W SMC Punto TV Nos puedes escuchar En Spotify En vivo Todos nuestros programas A través de www.radiosuperacioncmc.com.mx Yo mando saludos A todas las personas Que me han estado Escuchando A todos los amigos Conocidos Que me siguen En el programa De radio Gracias Y nos vemos Hasta nuestro próximo programa Estás escuchando Radio Superación Un, dos, tres Cómo me veo mejor y qué perfume usar Qué carro me va bien y siempre preocupado por la gente Y qué dirán, dónde voy a vivir, si me voy a casar Y si les caigo bien, y si cumplo con los requisitos para no fallar Yo no quiero ser uno más que dejó Sus sueños sacrados por no seguir al corazón Le he quitado el miedo a mis pasos No me preocupo tanto y he vuelto a respirar Ya solté lo que me ha daba el pasado Y vivo disfrutando los días que vendrán Los días que vendrán No sabes cómo me encanta despertar Sintiendo tanta paz El viento a mi favor Y el destino en mis manos y mis ganas de volar Yo no quiero ser uno más que dejó Sus sueños sacrados por no seguir al corazón Le he quitado el miedo a mis pasos No me preocupo tanto y he vuelto a respirar Ya solté lo que me ha daba el pasado Yo vivo disfrutando los días que vendrán Los días que vendrán Le he quitado el miedo a mis pasos No me preocupo tanto y he vuelto a respirar Ya solté lo que me ha daba el pasado Y vivo disfrutando los días que vendrán Los días que vendrán Para este viaje no se necesita equipaje Sin ver la mano siempre supe que eran cuatro clases Todos me dicen que es de sabios esperarse No soy paciente y no puedo esperar a que pases Levanta la mano en pleno verano y dile y sea el amor Apuesta a tu lado, cierra los ojos, siente como todo estará mejor En esta vida La vida, la vida que vendrá Radio Radio Superación Médicos de los grupos ordenados Agradece que nos hayas acompañado en esta transmisión en vivo Te invitamos a seguir con nuestra programación Y acceder a los podcasts de nuestros programas Ingresando a la página web www.radiosuperacionsmc.com Te invitamos a que nos envíes tus saludos Complacencias, opiniones, sugerencias A nuestro correo electrónico Radiosuperacioncmc.com Radiosuperacion Te invita a descargar nuestra app Y así acompañarte musicalmente En tu dispositivo móvil o fijo Ingresa a nuestra página web www.smc.tv Allí está el link de descarga Radio Superación Llegando en directo con su música A tu sensibilidad auditiva Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video.